El municipio de Junín sigue acompañando a las instituciones de nuestra ciudad. En esta ocasión el aporte es para el Club de Leones Junín. Nos encontramos con Perla Cacela, subsecretaria de Medio Ambiente del municipio, y Silvia Buso, presidente del Club de Leones Junín. Bueno, ¿en qué se basa este aporte hacia el Club de Leones? Sí, hoy estuvimos junto con nuestro intendente, Pablo Petreca, entregando al Club de Leones un aporte para los materiales, para la construcción de corazones de metal, que es un proyecto que el Club nos acerca, de corazones solidarios, que después, bueno, Silvia les va a poder contar mejor, pero que la verdad es que a nosotros nos entusiasma mucho poder unirnos a ellos en este proyecto, porque nosotros desde el municipio teníamos nuestro programa también de recolección de tapitas para el hospital intersonal del que está nuestra ciudad. Entonces, es una forma de unir los dos proyectos y trabajar juntos y aumentar así la difusión y que más gente se sume y que puedan reciclarse las tapitas. Como todos saben, nuestro programa de gestión de residuos a nivel municipal siempre nos enfocamos en que cada uno de los residuos tenga su destino sustentable, por eso tenemos nuestro relleno, nuestra planta de reciclado, nuestras campañas de reciclaje electrónico. Pero tratar de buscar a cada uno su fin, y este en particular, de las tapitas, que va a tener un fin solidario, la verdad que poder trabajar con el Club nos pone muy contentos. Silvia, ¿cuál es el objetivo principal de este proyecto y cómo es recibir el aporte por parte del municipio? Bueno, la verdad que de parte del Club estamos muy agradecidos con el municipio por unir nuestros dos proyectos. Nosotros veníamos por nuestro lado, digamos, una de las causas globales que trabaja el Club es medio ambiente. Sobre todo lo que habló Perla, el tema de reciclado y demás cosas. Y estaba el proyecto de los corazones solidarios, que son los corazones de hierro, donde se van colocando todas las tapitas. Y junto a ellos, bueno, ahora podemos hacerlos realidad. Van a estar colocados en dos plazas en la ciudad de Junín. Y el destino de esas tapitas va a ser todo en colaboración para el hospital de nuestra ciudad. Sabemos que ya mucha gente está concientizada y hace la colecta de tapitas en sus hogares, pero no tienen lugar, a lo mejor, donde llevarlas. Ahora, a partir de ahora, junto con el municipio, ya van a tener su lugar. Muy pronto van a saber dónde van a estar colocados y también van a saber el día de la colocación, que pueden ir tranquilamente. Y ya haremos ese circuito de colaboración, sobre todo el tema de medio ambiente, y para nuestros pacientes de nuestra ciudad que están en el hospital. Subsecretaria, para finalizar, ¿cuál es la valoración que se puede hacer en el trabajo coordinado con las instituciones de nuestra ciudad? La verdad que es muy valioso. Y necesitamos cada vez más tener alianzas como esta para poder llegar a más vecinos. Siempre esto de que hablamos de que en todos los programas ambientales, además del compromiso de cada uno, la concientización es fundamental. Porque nosotros, si no, nos quedamos en, a veces como municipio, disponer las herramientas, las logísticas, pero necesitamos aliados e instituciones comprometidas con el cuidado del ambiente que nos ayuden para alcanzar el objetivo final, que es aumentar el reciclado de la ciudad.